Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a compartir contigo un nuevo airdrop de la moneda de NUT Hace ya algunas semanas compartía contigo un airdrop de esta misma moneda, sin embargo este es un airdrop totalmente distinto El primer airdrop está corriendo sobre la blockchain de OKEX y este segundo airdrop está corriendo sobre la red de Huobi Que son dos cosas totalmente distintas, bueno pues el día de hoy vamos a ver como participar en este segundo airdrop Donde se están repartiendo un millón de tokens NUT, así que vamos a poder obtener una buena cantidad de estos tokens de una forma muy muy sencilla Decirte también que el primer airdrop sigue corriendo, sigue funcionando, recordarte que debes venir hacia la página del airdrop Y reclamar los tokens por aquí donde dice un claimant NUT, sacarlos de aquí y mandarlos directamente a tu billetera de Metamask Será esencial porque recordar que los tokens que tengamos aquí en nuestra billetera de Metamask serán los tokens que nos enviarán ya cuando se vaya a hacer la distribución Por cierto en esta página, en la página oficial de NUT Money nos dicen que ambos airdrops serán distribuidos el primero de mayo Nos dice aquí que en esta fase se repartirán un millón de tokens en lo que es la red de Huobi Y 100.000 tokens en la red de OKEX y ambos serán distribuidos como te decía el primero de mayo Así que estar muy muy atentos para poder participar en este segundo airdrop vamos a tener que cumplir algunos requisitos bastante básicos Uno de ellos será tener una cuenta en Huobi Otro será tener una billetera de Metamask y por supuesto esa billetera de Metamask la deberemos de conectar a la red de Huobi Dentro de este instructivo que nos dejan también nos dicen que deberemos de comprar un poco de tokens y enviarlos hacia nuestra billetera Estos tokens serán por supuesto los tokens HT, los tokens de Huobi Esto será necesario para que podamos pagar las comisiones al momento de interactuar con esta red Si bien no será necesario que tengamos esos tokens para recibir el airdrop Si que será necesario para poder después intercambiar esos tokens por alguna otra moneda Así que bueno pues vamos a comenzar con el paso más sencillo Vamos a crearnos una cuenta de Huobi en caso de que todavía no la tengas Te dejo por supuesto un enlace en la descripción que te va a llevar directamente a este formulario Simplemente completas ese formulario y una vez que ya esté completo y hayas hecho la verificación de tu correo electrónico Y tengas acceso a tu cuenta Vamos a proceder con el siguiente paso Que será tener nuestra billetera de Metamask Si en este momento todavía no tienes una billetera de Metamask Te dejo en la descripción un enlace para que puedas ver un tutorial de cómo tener una billetera de Metamask Es muy sencillo, te toma unos minutos y por supuesto es totalmente gratis Una vez que tengas ya tu billetera de Metamask Lo que vas a hacer será abrir esta billetera Y luego vas a ver en donde dice expandir vista Te va a llevar hacia una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla Y muy probablemente esté añadida aquí la red principal de Ethereum Lo que tú vas a hacer a continuación será pinchar aquí en esta opción Y vas a bajar hasta donde dice RPC personalizado Cuando presionas ahí te va a abrir una nueva pestaña En donde te va a solicitar la información de la red que quieres vincular Todos los datos están en la descripción Simplemente vas a colocar los datos en donde corresponde Luego vas a dar en donde dice guardar Y después de eso ya podrás ver en la parte de aquí en esta zona Verás aquí lo que dice Ecominded que será la red de Huobi Vamos a elegir siempre esta red cada vez que queramos interactuar Con el contrato inteligente de Huobi Ya que tenemos entonces nuestra cuenta de Huobi creada Y tenemos vinculada nuestra billetera de Metamask a esta red Vamos entonces a seguir las instrucciones que nos dejan por aquí en la página oficial Y vamos a echar a andar el robot de Telegram Por supuesto el enlace para abrir este robot también te lo dejo en la descripción Simplemente vamos a presionar este botón que dice iniciar Y a continuación nos piden elegir este emoticón a modo de captcha Nos lanza ahora una lista de tareas Y por realizar cada una de estas tareas Obtendremos cierta cantidad de tokens NUD Primero vamos a unirnos a el grupo de Telegram que nos indican Ya está vamos a regresar Ahora vamos a el canal de Telegram que nos indican Ya está ya estamos unidos a tanto al canal como al grupo Y ahora lo que sigue dice aquí será seguirlos en esta cuenta de Twitter Y retuitear el post que está fijado Vamos a ello Ya está estoy siguiendo hacia la cuenta de NUD Y ahora vamos a retuitear este tweet que está fijado Ya está vamos a retuitearlo Hecho ya está retuiteado Podemos regresar hacia el bot Miren ahora entonces las tareas opcionales Una de ellas será unirnos hacia este canal de Telegram Vamos a unirnos aunque son opcionales son muy sencillas Así que recomiendo que las hagas Vamos también a entrar a este otro grupo que nos están solicitando Ya está estamos unidos tanto al canal como a este grupo Ya hemos realizado entonces todas estas tareas Ahora simplemente vamos a presionar este botón que dice Submit your details A continuación no solicitan colocar nuestro correo electrónico No nos indican que correo pongamos en esta sección Yo sugiero que pudieses poner el mismo correo Con el que te has creado la cuenta de Huobi Para que no haya ningún tipo de problema Me han enviado un código a mi correo Simplemente vamos a copiar ese código Y vamos a regresar al bot Vamos a introducirlo y a enviarlo Ahora nos están solicitando que coloquemos nuestro ID De nuestra cuenta de Twitter Ya sabes ese lo vamos a conseguir aquí en nuestro perfil Y debajo de nuestro nombre está esto que comienza con arroba Ese será el dato que deberemos de colocar aquí Para que ellos comprueben que hemos realizado la tarea Ahora si nos están solicitando nuestro email De nuestra cuenta de Huobi Simplemente colocamos entonces el email con que nos hemos registrado en el exchange Nos preguntan si hemos hecho la tarea opcional de unirnos a el grupo de Telegram Le decimos que sí Y ahora nos preguntan también si nos hemos unido a la tarea opcional del canal de Telegram También vamos a decir que sí Ahora nos solicitan que coloquemos nuestra dirección de Metamask Vinculada hacia la red de Huobi Así que vamos a ir hacia nuestra billetera Vamos a copiar esta dirección Y vamos a enviársela hacia este robot Ya está Nos dice felicidades Hemos completado estas tareas con éxito Y nos deja por aquí un enlace para compartir con nuestros amigos Nos aclaran que máximo podremos conseguir 10 nudes por este concepto Así que bueno pues ahí tenemos esa opción para copiar este enlace Y enviárselo a nuestros amigos No tendríamos que hacer en esencia nada más Eso sí Como te digo En algún momento vamos a necesitar Dentro de nuestra billetera de Metamask Tener por aquí tokens HT para pagar las comisiones Las recompensas según nos dicen en la página oficial de Nude Money Llegarán directamente hacia nuestra billetera el próximo 1 de mayo Por supuesto la recompensa correspondiente al a-drop de Huobi Llegará hacia la billetera de Huobi Y la recompensa correspondiente al a-drop de Okex Llegará hacia la billetera de Okex Por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería compartir contigo este sencillo a-drop Para poder ganar unas monedillas totalmente gratis Recuerda si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima